Y nada más amigos, esto es Diálogo Fiscal en lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de una de las reformas que se vienen para 2022. No se vayan. No se vayan. Hay reformas que va a haber para las personas morales del régimen simplificado de confianza que está dirigido a las personas jurídicas. Y hay una experta, una estudiosa que nos va a platicar de ese tema, la contadora Sandra Juevas, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, doctor, gracias a usted nuevamente por la invitación. Pues va a haber un cambio a muchas personas morales. De hecho, se estima que va a ser una gran parte de las personas morales en la forma de pagar impuestos. En la forma de pagar impuestos de la renta particularmente el IVA seguirá haciendo el mismo tratamiento. Pero para el impuesto de la renta hay una modificación, hay una adición que se hace a las personas morales. Aquellas que tengan menos de 35 millones de ingresos pueden ver cambiar radicalmente su forma de pagar impuestos. Pero también es cierto, y esto ha sido siempre que se maneja el concepto en términos de flujo, también podría ser una importante forma de que las empresas comiencen a manejar su resultado fiscal. ¿De qué se trata, Sandra? Y después ya iremos viendo los particulares del concepto. Claro que sí, doctor. Pues se trata de este famoso tema y tan comentado en el medio, el famoso régimen simplificado de confianza o reciclo, como se le ha nombrado. Este régimen simplificado, como su nombre lo dice, va encaminado no únicamente a las personas físicas, que creo que es de lo que muchos hablan, sino también para las personas morales. Y aquí es importante hacer una acotación, doctor. Como bien lo mencionas, parte de las reformas para el próximo año entrarían en vigor prácticamente el primero de enero de 2022. Y para las personas morales, o para algunas de las personas morales que cuenten o que cumplan con los requisitos previstos, resulta que no es opcional, a diferencia de lo que pasa hoy con las personas físicas. Ok, entonces hay un cambio, hay una modificación particularmente a la forma de tributar, y comprenderá a muchas de las personas morales. Todas las personas morales estaban antes en el régimen, se conocía como régimen general de ley, salvo las excepciones de este régimen que también desaparece, que era un régimen precisamente de estímulos fiscales, en el cual tributaban con base en flujos de efectivo, pero limitado solamente a cierto tipo de empresas con determinado monto de ingresos, poco más de 5 millones de pesos por las actualizaciones. Pero bueno, ¿cambia el concepto? ¿Qué cambia? ¿Y cómo se paga hoy, antes de que termine esta, de que entre en vigor esta reforma, de que termine este régimen? ¿Cómo se paga hoy y cómo se pagarán en el futuro, Sandra? Claro que sí, doctor. Actualmente, como bien lo menciona, el régimen general de ley es el que tiene, vamos a llamarle así, el mayor número de contribuyentes, hablando de personas morales. En este régimen, las personas morales que tributan en él, prácticamente pagan, todo lo que son sociedades mercantiles, vamos a diferenciarlo así, estas pagan impuestos con base en los ingresos acumulables, son sus ingresos que emanan de su facturación en primera instancia, y recordemos los momentos de acumulación, ¿no? Primero, pues sería el comprobante, el otro concepto de ingresos acumulables sería cuando ellos prestan el servicio o enajenan el bien, a pesar de que no exista un comprobante, y la otra es cuando hayan realizado el cobro, independientemente a que no se esté prestando el servicio o no se esté entregando el bien, que es lo que comúnmente se conoce como un anticipo. Si ya lo cobraron, también es un momento de acumulación de ingresos. En este sentido, hoy las personas morales que se encuentran en este régimen general de ley, pues hacen la acumulación de ingresos en este sentido. Sin embargo, tenemos también las otras sociedades que no acumulan sus ingresos en crédito, a diferencia de las primeras que acabo de mencionar. Estas generalmente son las sociedades civiles o asociaciones civiles que no pertenecen al rubro de donatarias autorizadas, como lo podríamos conocer coloquialmente. Entonces, estas personas morales hoy acumulan el ingreso, deducen el costo de lo vendido y sus gastos generales, bueno, dentro de la mecánica, todo esto sería un concepto de deducciones autorizadas, entonces son ingresos acumulables menos deducciones autorizadas y nos da un resultado fiscal. Vamos a llamar a la primera parte de todo ese resultado o de esa mecánica para llegar al cálculo de impuestos sobre la renta anual, es como hoy ellos pagan el impuesto, todas estas personas que se ubican en este régimen general de ley. Después, doctor, lo que cambiaría con esta reforma, pues básicamente dentro de los rubros más significativos, como bien lo mencionó, es que se irían a una tributación prácticamente de flujo. ¿Qué quiere decir? Ya no acumularían, en este caso, las sociedades mercantiles, los ingresos en crédito, esos no se acumularían y en el caso del costo de lo vendido o costo de ventas, como le podríamos también decir, pero técnicamente es costo de lo vendido, tendría un cambio significativo. ¿Por qué? Ahora cambiaría a las compras, ya no tanto al costo, recordemos esa formulita que conocemos desde la escuela, prácticamente yo realizo una venta y sobre esa venta determino el costo de ventas. Bueno, ahora prácticamente eso rompería toda la parte técnica que traemos y lo que se estaría deduciendo son las compras efectivamente pagadas, independientemente a que no exista una venta al momento de yo hacer la determinación del impuesto, con el simple hecho de que yo las esté pagando, en ese momento ya podría yo hacer deducible ese concepto. Y eso creo que es de los rubros o de los cambios más importantes con esta reforma para personas morales. Yo creo que este concepto de las compras es un concepto que ya existía, es un concepto que se vino dando, de hecho particularmente desde 1986, 1989, que hubo dos momentos importantes en ese sentido, en donde el costo de ventas también se suprimió como deducción y se incorporaron las compras y estuvo vigente eso hasta 2004 prácticamente, pero estábamos hablando de una época en que había inflación alta, en que había otro tipo de supuestos que hoy no se dan, si hay una inflación ya superior a los últimos años, pero no como en ese tiempo. Pero si te parece bien, vamos a hacer un corte y vamos a regresar para ver cuáles son las implicaciones del cambio. Estamos en diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, pues estamos de vuelta en Diálogos Fiscales y estamos platicando de este nuevo régimen, Sandra, y tú decías, hay un cambio, hay una modificación que técnicamente en la parte contable me parece no hay modificación. O sea, seguimos trabajando con normas de información financiera y por lo tanto en resultados tendremos el costo de ventas. Sin embargo, eso yo creo que revive de cierta forma algunas prácticas contables que están en desuso y que hoy creo que tendrían que incorporarse de una forma importante. Porque el hecho de deducir las compras al final del día te permite anticipar un concepto que para efectos contables aún no está en resultados un inventario que tú adquieres sigue en tu activo y sin embargo ya lo hiciste deducible y eso da como consecuencia una diferencia aplicando el método de activos y pasivos que tendría que repercutir en el D4. Estamos anticipando y eso fatalmente nos llevará a que en algún momento tengamos que pagar ese impuesto que dejamos de pagar cuando hacemos compras en exceso. Entonces hay una diferencia y hay una necesidad creo ahora más palpable de conocer normas de información financiera. Eso es una modificación pero te comentaba en 1986-1989 hubo un cambio pero estamos hablando de épocas en que la inflación llegó a alcanzar particularmente después del sexenio que terminó en 1982 estamos hablando de épocas en que la inflación era sumamente elevada más de dos dígitos de inflación en cada año y entonces hacer una compra y después hacer una adquisición con ese mismo dinero sí tenía un cambio importante y entonces aquellos tiempos efectivamente hacer una deducción con base en el costo de ventas te dejaba con un sentido diferente en términos de de lo que tenías en la bolsa porque había una diferencia importante pero me parece que esto de hacer deducibles las compras yo como una generalidad incluso le puede resultar contraproducente a la autoridad las empresas podrían planificar de una forma muy sencilla evidentemente a veces sobre inventariándose pero a veces incluso propiciando crecimiento con solo hacer compras ¿qué cambios implica? ¿qué cambios implica? porque bueno la autoridad yo creo que dice es que es más real porque así está en la exposición de motivos ¿es más real o es todavía más congruente hacer una deducción con base en flujo? me parece que no necesariamente es así incluso bueno será una estrategia de planeación muy sencilla y además es un esquema de ilusión si lo quieres ver así en donde las empresas que conozcan y que estén debidamente y debidamente al día con sus con sus dinámicas contables de presentación de información podrán hacer planeación perfectamente y creo que válidamente podrían comprar aunque tuvieran inventario para el siguiente año completo es correcto doctor de hecho le acaba de dar al clavo precisamente pareciera que estamos retrocediendo en el tiempo pareciera que todos esos esfuerzos de de no permitir que se hicieran deducciones tan tan simples o tan sencillas con el simple hecho de de pagarlas hoy regresan nuevamente y bien lo dijo pueden ser un motivo de planeación yo no dudo que más de un colega al momento de estar leyendo la reforma se percata de este detalle y en ocasiones parece que que se le está yendo en las manos personalmente considero doctor que habrá algo a futuro que precisamente llame la atención de la autoridad y después nos diga o haga modificaciones como lo hemos visto siempre lanzan las reformas y después se dan cuenta de ciertos ajustes que deben realizar en ellas entonces no me caería de extraño que a futuro también se hiciera un cambio o se limitara de cierto modo la deducción en este sentido algo que también quisiera comentar doctor respecto de este famoso reciclo para personas morales es que ya mencionaba usted también la parte de los ingresos 35 millones de ingresos y en algún momento lo comentamos doctor muchas de las empresas el grueso de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas entonces esto nos daría pie a que el mayor porcentaje de las empresas estarían cayendo en reciclo pero habría que hacer la acotación también doctor de que la parte de los socios tendría que estar integrada únicamente por personas físicas y ahí viene ya una limitante ¿no? si puede estar dentro de eso de ese parámetro de menos de 35 millones pero quizá con tener un simple socio que no sea persona física estaríamos hablando que ya no puedes entrar a reciclo y a mí este régimen simplificado de confianza para personas morales realmente no me en lo personal no me deja un agradable sabor de boca porque no no creo que haya nada simplificado doctor realmente las empresas seguirán haciendo declaraciones mensuales seguirán presentando declaraciones anuales es más nosotros no nos vamos a esos porcentajes mínimos que tanto se han anunciado del 1% el 1.5% las personas morales no ojo y eso es muy importante las personas morales siguen determinando el 30% de ISR sobre su base grabable entonces ¿dónde está la simplificación o dónde está la confianza doctor? yo realmente no la veo no parece simplificado en principio porque mes con mes las personas morales tendrían que calcular lo que ordinariamente calculan al final del año de la presentación de la declaración anual harán una determinación equivalente a la del resultado fiscal para hacer sus pagos provisionales y de entrada eso ya es complejo hay gente que viene con retrasos importantes en la determinación de la información y ahora tendría que ser mensual y eso va a ser sumamente oneroso en términos administrativos para las personas morales eso por principio de cuentas no hay esa simplificación no veo tampoco la confianza creo que la confianza es algo así como el bienestar no lo vemos son términos de moda pero no los vemos en términos reales y la otra parte es que haciendo un poco de historia porque creo que el legislador no se remite a esa historia de un tema que hablábamos antes haciendo un poco de historia en aquellos años en los ochentas finales de los ochentas que es cuando se incorporó el concepto de las compras como deducción de las personas morales dos años después de esta modificación se dio cuenta el legislador y un cambio que hizo a la forma de tributar en México fue la incorporación del famoso impuesto al activo porque precisamente muchas empresas se sobreinventariaron muchas empresas se encontraron en la deducción por compras el escape al pago de contribuciones válidamente además porque el legislador lo permitía y por eso se creó el impuesto al activo por aquellas empresas que tenían excedentes de recursos excedentes de inventarios y que los habían hecho deducidos para que por lo menos se pagara una parte mínima pero si te parece vamos a seguir comentando algunas cosas porque beneficios si podemos encontrar no sé si para el estado no sé si la contribución tienda a tener este carácter de recurrente que hoy ya empieza a tener y que esperas también con la parte de las deducciones porque me parece que eso si puede motivar a la economía la deducción de inversiones que va a ser mucho más acelerado pero si te parece vamos a un último corte y regresamos a diálogos fiscales lo actual y relevante al mundo tributario no se vayan conoces una plataforma de capacitación IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales jurídicos y laborales todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa IDC Click tu mejor opción regresamos estamos platicando del régimen simplificado de confianza de las personas morales ya encontramos beneficios al contribuyente si una posibilidad de planear una posibilidad de crecer con base además en disposiciones fiscales que por un lado implicarían elusión comprar más modificar las características de operación implican eludir el pago de una contribución no evadir y por otro lado nos encontramos con con esta no simplificación sino esta complejidad administrativa que trae consigo la determinación de un resultado mensual para efectos de hacer pagos provisionales ya no habrá coeficiente de utilidad habrá también incluso espacios en que las personas morales convivan con los rezagos de de aquel régimen en general de personas morales y este nuevo régimen algunas combinación algún híbrido que se va a hacer todavía por aplicación de ciertos conceptos y la otra parte Sandra y la otra parte que mencionabas va a haber más complicaciones pero además viene un nuevo modelo de deducción de inversiones ¿qué cambia con la deducción de inversiones para este régimen? Así es doctor en el tema de deducciones este nuevo régimen nos dice debe contar con el comprobante fiscal y esta deducción estamos hablando de flujo de efectivo entonces es todo lo que esté pagado todo lo que esté cobrado lo acumulo todo lo que esté pagado lo deduzco entonces también cuenta con esta posibilidad de poder hacer deducible de manera acelerada vamos a llamarle así las deducciones entonces lleva ahí obviamente es una parte también de cierta forma híbrida exacto porque el costo de ventas ya no es deducible es deducible la compra pero en el caso de las inversiones en todo caso se permite que se deduzcan de una forma más acelerada digo recuerdo ahora equipo de cómputo en dos años algunos conceptos de inmuebles se van a deducir anticipadamente con porcentajes más altos lo cual podría proficiar inversión eso me parece loable sin embargo volvemos a mí me sigue me sigue pareciendo complejo para mucha gente que no lleva la contabilidad de forma puntual el que ahora tengan que preocuparse más y ahora sí de una forma determinante de los impuestos de la utilidad así es pues fíjese doctor que también algo que habría que mencionar que creo que es importante también las personas morales o sea no todo es malo y no con este programa no queremos decir que estamos en contra de este régimen simplificado lo que sí me parece pertinente mencionar es que todo mundo está vendiendo este régimen simplificado por los beneficios que se dan a las personas físicas así yo lo percibo no sé usted pero al menos yo lo percibo así en el medio entonces para personas físicas quiero dejar muy claro si habrá beneficios de igual forma habrá que hacer análisis puntuales con cada uno de nuestros clientes pero en el caso preciso de personas morales vamos a decirlo así tampoco todo es malo o sea simplemente lo que queremos mencionar y aclarar aquí es de simplificado no hay nada como lo comentábamos hace un rato hay beneficios como ya lo acabamos de ver nosotros vamos a poder vamos a llamarle así postergar la el pago de impuestos en este ejercicio y lo vamos a ir aventando al siguiente año y al siguiente año y llegará un momento en el que nos alcance eso se vuelva interminable doctor pero eso también acelerará la economía como bien lo comentó entonces yo sí quiero dejar muy claro al auditorio que hoy nos ve en este programa que no todo es malo que simplemente ahora más que nunca como se ha vendido también la idea de no necesitas un contador pues creo que las personas morales siempre y las personas físicas me atrevo a decir siempre necesitarán un contador porque si las máquinas o los sistemas estarán haciendo ciertos cálculos de forma automática y todo se emitirá a manera de propuesta que también esto es importante resaltar doctor es simplemente una propuesta el contribuyente sabrá si la acepta o no porque recordemos que está contemplada en el código fiscal la autodeterminación de impuestos entonces que también se queden con ese con esa idea en la mente que todo lo que la autoridad nos proponga lo será así a manera de propuesta pero precisamente ahí es donde entra el contador en acción y la ventaja y la necesidad de tener buenos asesores a la mano ¿por qué? porque se viene la importancia también en comprobantes fiscales todo va a versar sobre comprobantes fiscales doctor todo entonces es importante que también el contribuyente esté bien preparado tanto el contribuyente como el personal que realiza las tareas precisamente para que no existan errores que después lejos de ayudarle le acaben perjudicando al mismo contribuyente con estas reformas incluyendo este régimen y particularmente establecer ciertos parámetros digo todo esto es bien interesante porque finalmente hablando de no utilizar al contador me parece que hoy el contador tomó un papel preponderante porque finalmente la contabilidad sigue siendo igual en la contabilidad no hay cambios salvo las posibles modificaciones que tengan las normas de información financiera pero las compras seguirán siendo igual el pago de la adquisición de activos fijos seguirá siendo igual el reconocimiento de los ingresos tendrá que seguir siendo igual con base en devengado como establecen los postulados básicos y en todo caso lo que cambia es la determinación de resultados y si lo queremos ver así entonces tenemos que llevar el registro contable bajo los parámetros que siempre lo hemos hecho o que siempre debimos haber hecho y la determinación de los resultados para efectos fiscales por separado ¿qué le recomendarás al contador para que sus personas morales cumplan debidamente y además para que la misma contadora nos dé información de qué es lo que va a pasar porque eso es importante va a haber como tú lo mencionabas un deferimiento del pago de impuestos y eso tendrá que estar reflejado en la contabilidad sí o sí así es doctor pues que desempolven ese librote que tienen ahí arrumbado las normas de información financiera hoy se vuelven mucho más importantes siempre lo hemos dicho siempre lo hemos recalcado las normas de información financiera nos van a dar precisamente la información real para las empresas y sobre todo van a cumplir con su función que es la toma de decisiones si nosotros hacemos una contabilidad bien hecha doctora pegada ya no digamos a las normas particulares a los postulados básicos nada más entonces si nosotros entregamos hoy al contribuyente o a nuestro cliente esta información real podrá ser toma de decisiones podemos hacer muchas planeaciones y entonces yo reitero lo que siempre he dicho no debemos ser capturistas de comprobantes fiscales o querer amarrar nuestra contabilidad a estos comprobantes fiscales si nosotros sabemos contabilizar de entrada sabremos que no me va a coincidir lo que esté en mi contabilidad con lo que esté declarado y hoy más que nunca con este cambio de reciclo entonces yo invitaría a nuestros colegas precisamente a volver a estudiar o retomar el estudio o aplicar más allá porque muchas veces lo conocemos doctor pero no lo aplicamos y entonces creo que de nada nos sirve tendremos mucho que hablar de normas de información financiera Sandra pues muchas gracias Sandra por habernos acompañado como siempre como siempre dejándonos comentarios interesantes y bueno vamos a a esperar qué pasa y cómo tenemos que aplicar esto a todos los que nos acompañaron muchas gracias nos esperamos en la próxima emisión de diálogos fiscales lo actual y relevante al mundo tributario gracias gracias doctor